Es importante también conocer la opinión de los maestros de nuestra ciudad. Dialogamos con la licenciada Anita Perlaza y nos dio a conocer también su alegría y satisfacción. Aquí está el informe. Muy interesante. La verdad que cuando me delegaron del colegio para venir a este programa, dije al rector que estaba dando mis clases, pero de ahí cuando ya me enteré de qué se trataba, me vine porque justamente yo soy profesora de literatura y castellano. Y me ha gustado mucho porque se está perdiendo el teatro. En uno de los programas que hicimos en fechas anteriores en el colegio, yo presenté a unos alumnos con amorfino y piropos, justamente por eso, porque se está perdiendo. Yo pediría a los profesores de literatura y castellano que nos unamos y formemos una escuela de teatro, porque es muy importante. Le digo que me ha gustado venir acá y con estos actos que se sigan dando. Bueno, ¿cuál es el mensaje que le haría especialmente a los padres de familia? A los padres de familia que inculquen a sus hijos por esta escuela, si es que se llegaría a formar una escuela de teatro, que les den permiso, porque son muchos valores. Usted sabe ahorita cómo está San Lorenzo, y en vez de perder el tiempo en cosas que no van a sacar nada de provecho, es mejor que lo hagamos en una escuela de teatro, que fomentemos el teatro aquí en San Lorenzo y que los padres de familia nos den su apoyo.